¿Ahora qué? Tú tan lejana estás de mí ¿Ahora qué? Ya no te tengo junto a mí En la distancia solo pienso en ti Y solo quiero gritarte Espérame Como una estrella Que desde el cielo se mira en el mar Igual que ella Quiero que tú te mires en mi amor Y aunque la luna deje de salir Aunque la noche ya no tenga fin Espérame ¿Recuerdas esa canción? Era la nuestra Pero estás tan lejos Que quizás te olvidaste Por eso quise recordarte Y decirte Espérame Como una estrella Que desde el cielo se mira en el mar Igual que ella Quiero que tú te mires en mi amor Y aunque la luna deje de salir Aunque la noche ya no tenga fin Espérame 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 Espérame